Muy buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario de bioética que en esta ocasión es el seminario de metodología de la investigación en el cual vamos a abordar el tema de las corrientes de bioética. El día de hoy estamos de manteles largos, nos acompaña la doctora Marta Tarasco para dar el tema, le damos la más cordial bienvenida y antes de iniciar y de leer su reseña, su semblanza curricular, quiero hacerles llegar unas indicaciones para las personas que nos acompañan en la plataforma de Zoom, les pido que sus comentarios, sus preguntas, nos las hagan llegar en la parte de abajo de su pantalla en donde está indicado el chat de preguntas y respuestas. A las personas que nos acompañan a través de Facebook, pues nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de los comentarios propios de Facebook en el video que se está transmitiendo en vivo y con gusto les vamos a hacer llegar los comentarios a la doctora Marta. Este seminario forma parte de las materias que nosotros impartimos en la maestría de bioética en el CISAP y estamos por iniciar un nuevo ciclo de inscripción en la maestría, inician las clases el 26 de agosto, entonces para todos aquellos que estén interesados pueden entrar a la página del CISAP www.cisap.com y ahí les pueden hacer llegar a través de un enlace, pueden concretar una entrevista con el coordinador del programa o pueden descargar nuestro programa de la maestría si es que están interesados en estudiarla con nosotros. Pues sin más le doy la bienvenida a la doctora, ella es licenciada en medicina por la Universidad Anáhuac, realizó la residencia de medicina de la comunicación humana en el Instituto Nacional de Comunicación, doctor Bustamante Gurria en la Secretaría de Salud. Posteriormente ingresó al programa de investigación clínica de la UNAM en el Hospital General Manuel Egea González. Entre el 2002 y el 2005 realizó el curso de subespecialización de foniatría de la Universidad de Salamanca, España. En 1999 obtiene el doctorado en medicina en la Universidad de Santiago de Compostela con calificación de suma cum laude, una especialización de bioética y una estancia de 3.500 horas en la Universidad del Sacroport de Roma. Ella ha participado laboralmente en el servicio de foniatría del Hospital Regional 20 de Noviembre del Issste por tres años y desde entonces a la fecha en la práctica privada de su especialidad. En 1993 abre en la Universidad Anáhuac la primer maestría de bioética de México y dirige el Instituto de Humanismo en Ciencias de la Salud. En el 2000 participa en la fundación de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, donde es nombrada directora ejecutiva. Diseña y abre el doctorado en bioética con reconocimiento curricular en el 2003 e imparte clases en el mismo. Desde julio del 2004 a julio del 2020 es investigadora y profesora de la Facultad de Bioética, así como coordinadora editorial de la revista Medicina y Ética. Desde agosto del 2020 es miembro del comité editorial de la revista Investigadora y miembro del Consejo de la Facultad de Bioética. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, tiene publicaciones nacionales e internacionales en bioética y en medicina, más de 45 artículos de investigación, 51 capítulos en libros, editora de 13 libros, dos de ellos con dos y cuatro reediciones. Ha sido directora de 28 tesis de maestría y de 18 de doctorado y actualmente dirige dos tesis de doctorado en bioética. Ha sido profesora de bioética del Instituto Pontificio Juan Pablo II para Ciencias del Matrimonio y Familia, sede en México desde 1993 al 2000. Profesora de varias materias de bioética de la maestría de bioética de la Universidad Anáhuac, México desde 1993 a la fecha en modalidad presencial y en línea. Es profesora de varias materias del doctorado en bioética de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac desde el 2003, la fecha de su apertura, hasta diciembre del 2020. Ha sido profesora invitada en varias universidades nacionales y extranjeras como profesora y conferencista. Alguno de los cargos que ha tenido la doctora Tarasco es consejera de la Comisión Nacional de Bioética desde 2015. Ha sido también Research Scholar de la Cátedra de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO desde el 2014 a la fecha. Presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética de 2014 a 2016 y miembro correspondiente de la Academia Pontificia para la Vida desde 2007 a la fecha. Pues sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida, doctora Tarasco. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias a todos ustedes. Sí, ya puede compartir, ya se ve su pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a a ver un tema que quiero que sepan que esa es la diferencia, el el conocer este tema es la diferencia entre un bioeticista y un un aficionado a la bioética, vamos a decir, ¿no? Un profesional de la bioética y un aficionado a la bioética. Entonces, aunque es un tema, pues, árido, porque no es la bioética ya aplicada a problemas concretos, y entiendo que, pues, en estas dos horas no va a haber tiempo suficiente para, ni para que yo exponga todo, ni tampoco para que ustedes entiendan todo, pero sí tomen muchos apuntes, sí piensen en preguntas, y sí, pongan atención, porque es el tema primordial de toda la bioética, no, no porque se los esté ayudando ahora, se los puede dar quien sea, pero este es el tema primordial. La, la, la bioética, bueno, la ética en general, eh, realmente lo que busca es sembrar el camino que todo hombre busca, que todo hombre o mujer buscamos, ¿no? Es decir, siempre lo que estamos buscando es la felicidad, y va a ser la ética una especie de camino, un camino que como cualquier camino tiene acotaciones, es decir, tiene límites, no hay, no es que un camino, pues, si vamos en la carretera y, y giramos mucho hacia alguno de los lados, o nos vamos al carril contrario, o nos vamos a la cuneta, ¿no? O sea, eso es lo normal, es decir, hay un límite por donde podemos circular, y ese límite es ancho, no es que tengamos que pasar así como, como en, dentro de la ciudad, o sea, es, es un límite ancho que permite la creatividad de movimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Desde Sócrates y Aristóteles, bueno, tanto Sócrates como Aristóteles, hablan de que el que obra bien, vive bien, es decir, los actos buenos nos permiten vivir felices, finalmente, y, y todos lo hemos experimentado, ¿no? No hace falta ni, ni poner más ejemplos al respecto, pero sin lugar a duda, siempre ha sido así. Cuando nos portamos mal, aunque nadie se dé cuenta, no nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Cuando nos comportamos adecuadamente, no sentimos bien con nosotros mismos, aunque nadie nos lo aplauda, aunque nadie, de nuevo, se dé cuenta de lo que acabamos de hacer. Eh, Aristóteles, dijimos, lo va a decir también, junto con, con, con Tomás de Aquino, ¿no? En las referencias que ustedes pueden ver, y Kant ya en una, eh, pues filosofía más moderna, va a decir que la ética no es una superestructura, es decir, no es algo como la ley civil que alguien nos la impone, es algo que directamente proviene del hombre. No, 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 no nos es, digamos, el estudio de la ética, la formulación de la ética, lo académico de la ética, pues sí, esa es una superestructura, ¿no? Pero todo hombre es ético por naturaleza, o prete, o sea, todo hombre se encuentra bien en un camino en donde hay unos ciertos límites, y también desde la psicología lo podemos corroborar, ¿no? El niño que no tiene límite alguno, es un niño que no sabe qué hacer, de hecho, se desesperan, les produce angustia, etcétera. Una cosa que siempre estén como probando hasta dónde llega el límite, y otra muy diferente, es que si no hubiera límite alguno, no podrían siquiera desarrollarse y crecer, ¿no? Entonces, esto es importante que lo sepamos. Por otro lado, podemos definir de manera muy simple, por Ricardo Sada, que la ética es la ciencia que estudia los actos humanos en cuanto que son o no conformes al verdadero bien del hombre. ¿Cuál es ese verdadero bien? Es aquello que va de acuerdo a su propia naturaleza, y por lo tanto a su finalidad última y a su felicidad. ¿Qué cosa es la naturaleza del hombre? La naturaleza del hombre es que está conformado por una esencia, es decir, esa es la propia naturaleza, pero también por una existencia, ¿no? Entonces, la existencia es limitada, un día fuimos procreados, y otro día no sabemos cuándo, pero es seguro que va a llegar, dejaremos de existir. Entonces, bueno, pues esa es la la naturaleza del hombre, es aceptar esa existencia que es limitada en cuanto a temporalidad, pero también es limitada en cuanto a funcionalidad. nunca, nunca, ni el que vea veinte veinte ve como un microscopio o como un aire, la verdad, o sea, ve lo que en promedio calificamos como una vista normal, pero no es que sea una vista superior a lo normal, ¿no? Por así decir, o nadie, por más deportista que sea, llega a tener velocidades de desplazamiento, pues superiores a lo que pueda ser una norma estadística, o sea, y además todos, superatletas o no, todos vamos a tener momentos de bajones en esa, en esa funcionalidad, en que no vamos a funcionar igual de bien, es como, pues todos nosotros, los que estamos aquí sentados, escuchándome ustedes y hablando yo, todos somos intelectuales, ¿no? Nos, nos gusta el, el estudio, el aprendizaje, pero hay veces en que aprendemos muy rápido, y hay veces en que nos tardamos más, estamos como más lentos mentalmente, como más torpes, etcétera, ¿no? Bueno, y eso, a a todo eso hay que agregarle la enfermedad, que con el paso del tiempo, al paso de esa existencia, habrá momentos muy fuertes de enfermedad, y luego vamos a ir en picada cada vez más, 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 ¿no? Entonces, bueno, esa es la existencia, y ahora, la esencia del nombre, que es esa naturaleza, es justo que a pesar de esas limitaciones, siempre estamos buscando lo trascendente, siempre estamos buscando algo más, ¿no? Y ese algo más nos mueve a perfeccionarnos, nos mueve a tratar de ser mejores, y ese movimiento hacia la superación personal, no, no por un acto soberbio de superación, pero ese movimiento, ya no digamos alcanzarlo, porque aquí en esta vida, no sé en la otra, porque nunca he estado, pero aquí en esta, seguro, no lo vamos a alcanzar. Entonces, el propio movimiento de superación, nos ayuda a ser felices, sobre todo, si al superarnos, ayudamos a otros. La ética va a partir de principios universales, y es una ciencia que busca las causas últimas. Todo esto es muy importante que lo entendamos, porque la bioética no es diferente a la ética. La bioética, lo vamos a ver ahora en una diapositiva posterior, es una ética particular, eso es lo único, con sus, digamos, con sus cosas propias, pero no, no pierden la naturaleza de ser ética, ¿no? No es ética y bioética, no. La ética es lo general, como un paraguas, que engloba a la bioética, entre otras éticas particulares, ¿no? Claro, podemos hacer referencia a los principios éticos generales, y a los éticos particulares. Bien, esta, digamos, estas formas de entender el bien, ¿no? O estos principios generales, se llaman imperativos éticos, y en realidad todos los hombres lo podemos conocer dentro de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué son estos imperativos éticos? Van a señalar el camino que conduce al desarrollo humano, no al desarrollo que está puesto en la viñeta, ¿verdad? Sino un verdadero desarrollo de lo que somos como hombres, y este saber va a tratar de que nos desarrollemos a plenitud. Por eso a veces decimos que con el paso del tiempo, pues se debería de ganar la sabiduría, ¿no? Entonces, pues sí, claro, porque el paso de la existencia nos ha hecho que de alguna manera vayamos desarrollándonos, ¿no? E ir logrando nuestra vida, ir cultivando, bueno, sembrando primero, y luego cultivando algunas cosas, y otras no, otras las hemos echado a perder. Esa es la verdad de todos nosotros. ¿Cuáles son esos imperativos éticos o primeros principios en la ética general, que también se aplican a la bioética? Uno, hacer el bien. El hacer el bien siempre, siempre, si buscamos hacer el bien, podemos equivocarnos y no hacer el mejor de los bienes. Pero, a priori, ese hacer el bien va a evitar el mal. Por eso el bien siempre va antes del mal. Y no hacer a otros lo que no queremos para nosotros. Esto es como relativamente fácil de entender. Lo voy a vivirlo es un poco más complicado, pero, pero son estos tres imperativos éticos que también vamos a aplicar en bioética, solo que en bioética la aplicación es más compleja y voy a explicar el por qué. La ética, por otro lado, no significa solamente este camino restrictivo, sino más bien el buscar potenciar las capacidades personales personales. Y lo vemos de nuevo con el ejemplo de la carretera, ¿no? En la carretera, pues bueno, un coche muy bueno, es decir, con con mucha potencia, con mucho diseño del motor, no me refiero a lo estético, etcétera, pues va a poder correr mejor, va a poder frenar mejor. Y así, ¿no? Lo mismo va a suceder con el que conduzca el coche. Entonces, esas son las capacidades personales y la carretera es la misma para todos. Ahora, esas capacidades, la ética nos ayuda a que se potencie más, ¿no? Esas dificultades, pues a que aprendamos otros caminos, este, ese, ese, ese luchar contra, contra nuestras pasiones, ¿no? La ira, la pereza, el autocomplacernos en todo, etcétera. Bueno, esa lucha cotidiana nos va haciendo crecer como personas. Y la ética siempre se va a referir a la persona individual, no al colectivo, ¿no? Y esa persona individual es, es la propia sociedad, o sea, forma la sociedad. Ahora, este último punto tiene, hay que leerlo correctamente, o sea, porque podríamos equivocarnos y darle una interpretación radicalmente opuesta. No significa que haya éticas individuales. Significa que la aplicación de la ética, que la ética es una, ¿no? Porque el bien es uno, hacer el bien siempre es igual para todos, pero se aplica a las circunstancias y a las posibilidades de la persona. Un ejemplo de esto sería, que no le podemos exigir en cuanto a, al comportamiento ético, lo mismo a una persona que no ha comido en una semana y que ve un pan que no es suyo y lo toma, que a una persona que ha comido tres veces al día en su, toda su vida, ¿no? Entonces no le podemos pedir lo mismo que tome el pan que no es suyo a uno que al otro, aunque siempre tomar lo que no es nuestro, no es un acto ético, ¿no? Pero se dan cuenta cómo está la ética y la persona, no es que se adecúe la ética a la persona, pero las circunstancias pueden cambiar en un momento dado. Bien. Doctora, yo la escucho bien, pero algunos de los asistentes me dicen que la escuchan muy bajito. No sé si puede acercarse a su micrófono, porque yo sí la escucho bien, pero me comentan. A ver si así, ¿cómo, cómo la ven? ¿Mejor? Sí, bueno. Yo creo que tiene un problema. Me lo vuelven a hacer saber, por favor. Bueno, sabemos que la filosofía es la ciencia madre. De la filosofía que se supportan, ya tirengo ahí. Entonces, bueno, la arquitectura es la exposición de una cómo reconocimiento, también el derecho, también el derecho como conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, Entonces, dentro de estas muchas ciencias que están o que parten de la filosofía, toda ciencia parte de la filosofía, está la ética. Y ya decíamos que la ética va a tener especializaciones. Entonces, dentro de estas especializaciones, pues, podemos encontrar la ética social, la bioética, una ética política, la ética empresarial y cualquier otra aplicación. ¿Me explico? Y cada una, bueno, pues, va a tener como algunas particularidades. Entonces, vamos a ver la bioética como ética especial, ¿no? ¿Qué particularidades tiene? Como pueden ver, no solo está en la lógica, en la antropología, que nos parece como muy obvio que procedan de la filosofía, pero también la biología procede de la filosofía, el derecho, la economía, la política, emerge la filosofía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en bioética, la bioética, lo primero es que va a buscar el bien en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, mientras que se nutre de otras disciplinas. Por eso, muchas personas, pues, dicen o escriben, ustedes lo verán con varios autores, que es una interdisciplina. En este sentido, sí lo es. Pero algunos otros autores decimos que es una transdisciplina. Eso ya lo vamos a ver en un segundo. Entonces, a su vez, la bioética, al ir creciendo, se ha ido especificando también, ¿no? Entonces, ahora contamos con una rama, la más antigua de las, la primera, digamos, especialización de la bioética fue la biojurídica, porque justamente la bioética, pues, no es que le tenga que hacer caso al derecho, pero sin lugar a dudas, tiene muchísimo que ver con el derecho, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la bioética, ahora está la neuroética, ¿no? Que es esa diferencia entre mente y cerebro, y esa posibilidad de manejar la mente externamente, pues, por ejemplo, con, con computadoras, etcétera. También dentro de la neuroética, también dentro de la neuroética, caben algunas partecitas del transhumanismo, y más recientemente, pues, la bioética global, ¿no? Porque efectivamente, el problema para uno, acaba siendo el problema para muchos. Desde el punto de vista de, de la comprensión de la bioética, pues, sí, claro, ¿no? Porque la bioética y la bioética son para la humanidad entera, pero me refiero ya a los problemas de bioética, el hecho de que se derrita uno de los polos, bueno, pues, nos afecta a todo el planeta. El hecho de que se deroguen algunas leyes, por ejemplo, la ley del aborto en Estados Unidos, lo de Robert versus Wade, pues, bueno, nos va a afectar a todos, ¿no? Para quienes no estamos convencidos con que el aborto deba de, de, de ser, pues, aplaudido, pagado, promovido, pues, sin lugar a dudas, nos afecta positivamente. A otros no, pero lo que quiero decir es que, de alguna manera, ya el mundo es tan global que, pues, lo que se hace en un lugar afecta a otros lugares, ¿no? Algo muy importante que tenemos que entender es que entre el concepto del hombre y las normas éticas hay un, un vínculo, ¿no? Es decir, las normas éticas no surgieron de la nada, así como en el Génesis, no, no surgieron de la nada, surgen de la reflexión de quién es la persona humana, de quién es en cuanto a esa existencia, pero de quién es en cuanto a su esencia, es decir, cuál es su finalidad última. Si la finalidad última del hombre fuera como la de los animales crecer, multiplicarse y morir, pues, hasta ahí lo dejábamos, ¿no? Pero, digamos que la ética bastaría con no hacerle daño a otros, ¿no? No hacer sufrir a otros, ya ni siquiera pongo uso el término daño, todavía menos importantemente, no hacer sufrir a otros. Ya, pero si el otro no se enteraba, pues, bueno, a lo mejor podría yo criticar al otro y tan tranquilamente, ¿no? Pero no, como nuestra finalidad última es la trascendencia, es el bien, es la encontrar la verdad completa, etcétera, por eso me daña, aún si critiqué en mi mente, no, si nadie se entera de mis críticas, por poner un ejemplo muy escolar. Entonces, esto es importante, las normas éticas, no la ética, bueno, y la ética también, las normas éticas se deducen del concepto de persona que nosotros tengamos, y esto es lo que genera que haya diferentes modelos en la bioética. Modelos de qué? Modelos de comprensión del hombre, ¿no? Estos son los modelos o corrientes de bioética. De hecho, no todo son, no todo surge de la antropología filosófica, pero la antropología filosófica, junto con otras filosofías, van a formar una, digamos, un derivado que la bioética puede usar, ¿no? Que se puede apropiar para funcionar. Y vamos a ir viendo, pero les voy a poner un ejemplo previo, sobre todo a los alumnos de clase, bueno, ya lo han escuchado, pero para el público que hoy nos visita. Voy a poner un ejemplo. No es igual que yo piense que el hombre solo vale en función a su utilidad social, que que yo piense que el hombre vale en cualquier circunstancia. Porque si yo pienso que solo vale en cuanto a su utilidad social, pues puedo decir, caray, pues en principio la eutanasia, pues no deja de ser muy feo matar a alguien, ¿no? Sobre todo que sea el médico que ha estudiado para salvar y ayudar vidas, este, pues justo sea el que va a ocasionar la muerte de, de una persona. Pero claro, como yo creo que el hombre solo vale la pena si es útil socialmente, pues cuando ya es muy mayor, cuando tiene Alzheimer, cuando tuvo un accidente y quedó cuadripléjico, cuando, lo que ustedes quieran, cuando nació con debilidad mental profunda, etcétera. Pues bueno, lo mejor es la eutanasia. Sí, claro, si eso es lo que pienso, eso es lo que llego a la conclusión. Mientras que si yo pienso que todo hombre vale independientemente de lo que haga, es decir, tiene un valor intrínseco en sí mismo, sin importar ni lo que haga, ni de bueno, ni de malo siquiera, ni lo que nada, ¿no? O sea, si al final yo creo eso, pues la eutanasia nunca la voy a poder considerar como ética. Si se dan cuenta, no es que haya dos éticas. La ética es una. Lo que hay son diferentes formas de conceptualizar al hombre. ¿Por qué? Porque la ética siempre surge del concepto que tengamos como hombre, ¿de acuerdo? Siendo que los tres principios ya vimos principales de la, del, de la ética, pues ya dijimos cuáles son, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a la metodología Max Scheller decía que la referencia a la antropología, es decir, a esa antropología filosófica, ¿no? No, no, no me refiero a la antropología histórica de ir a, a ver qué encontramos en las pirámides, sino de la antropología filosófica constituye lo objetivo de la cuestión ética, lo que es bueno para el hombre. De hecho, no depende de la elección, sino de lo que el hombre es. Vamos a ver uno de los modelos que propone que lo bueno es lo que el hombre puede elegir, pero en realidad es que a veces elegimos cosas buenas, pero a veces no las elegimos buenas, ¿no? Y Max Scheller, que lógicamente pues tiene una mucho mayor importancia que yo, eh, intelectualmente, como valor humano tenemos el mismo, eh, pues, bueno, nos ha hecho ver, ha explicado largamente el por qué no podemos considerar que la elección es lo que hace ético a una acción. Lo que hace ético a una acción es lo que somos como personas, y somos como personas, seres, digamos que limitados, pero a la vez seres trascendentes, ¿no? Que, que queremos trascender. Los preceptos pueden ser mucho porque expresan los diferentes bienes morales que supone el deber ser del ser humano, ¿no? El que exista un deber ser del hombre viene del hecho de que el hombre no está acabado, sino que se va, se va conformando con sus propias acciones, y estas acciones, claro, las, las elige en cuanto a su libertad, y en cuanto a su libertad, es que es responsable de esas acciones. Entonces, voy a explicarlo con un ejemplo. Eh, si todos los días hacemos un esfuerzo, nos levantamos a la hora que tenemos que llegar, que levantarnos, nos apuramos, arreglarnos, etcétera, y salimos a tiempo para llegar a tiempo, pues, aunque a lo mejor un día, bueno, yo vivo en la Ciudad de México, la mayoría de ustedes a lo mejor están en Querétaro, pero bueno, ya ven que la Ciudad de México es tiene muchísimo tráfico, ¿no? A lo mejor algún día hay un accidente, llego tarde, pero en principio yo desde que abro los ojos, ya tengo mi mente en quiero llegar temprano, quiero ser puntual. Y entonces me voy conformando a mí misma como una persona puntual, ¿no? De esos hechos que yo voy eligiendo desde levantarme luego, luego, hasta arreglarme pronto, hasta lo que sea, ¿no? O arreglar mis cosas la noche anterior para poder salir a tiempo, etcétera. De la misma manera, si yo elijo, pues, ya, bueno, ¿qué importa llevarme esto del trabajo? Y, ay, ¿qué importa si total, pues, alguien me dio más cambio del que me tenía que dar? Y que, pues, bueno, poco a poco me voy conformando como una persona que no le importa robar. A lo mejor no voy a tener nunca el conocimiento, la preparación que requiere robar un banco, pero voy robando pequeñas cositas, ¿no? Pequeñas cositas que tengo la oportunidad como de aprovechar esas cosas. Entonces me voy conformando así. Por eso hay un deber ser, el deber ser de no robar, por ejemplo, o de respetar el tiempo de los demás siendo puntual, pues, esto es lo que yo lo elijo libremente y por ello soy responsable, pero eso me va conformando, ¿no? Ese deber ser me va conformando. El hombre va deviniendo, dice la filosofía, ¿no? Para quien no conozca el término. Ahora bien, en bioética, la metodología de la bioética es específica en cuanto a contenidos del inicio y fin de la vida, de la sexualidad, de la reproducción, de la investigación, del sentido terapéutico, de la biosfera, de muchísimas cosas, ¿no? Pero, digo, cuando en la vida íbamos a pensar que niños chicos, o sea, que no tienen ningún problema en realidad, pero que lo hacen por mimetizarse con su medio ambiente, pues fueran a pedir una reasignación de sexo, ¿verdad? Ni por aquí se nos cruzaban esas cosas. ¿Por qué? Porque van cambiando las circunstancias y, claro, los contenidos van cambiando también. Pero lo más importante, y aquí es lo que yo les decía como, como transdisciplinar, es la naturaleza de estos problemas. Estos problemas, para analizarse, tienen varios componentes. Un conocimiento empírico, es decir, que lo podemos evidenciar cada vez que vemos el fenómeno, se hace evidente, ¿no? A eso se le llama un conocimiento empírico, es un conocimiento que no necesitamos hacer muchas cosas para poderlo evidenciar. Y se puede evidenciar con la metodología científica, que no importa qué tipo de metodología científica utilicemos, pero finalmente siempre va a ser una metodología cuantitativa. Y por otro lado, tienen una naturaleza axiológica. ¿Por qué? Porque no da igual morirnos porque nos tocó, a morirnos porque nos suicidamos o porque pedimos que alguien nos matara, ¿no? Entonces, claro, hay una axiología, la axiología estudia los valores, ¿no? Entonces, el valor que yo le dé a las cosas, pues, a los actos humanos, pues, lógicamente tiene que pesar en algo, ¿no? Y este conocimiento lo ponemos, y además, bueno, el conocimiento ontológico y el conocimiento antropológico, etcétera, ¿no? Pero más fácil de entender el conocimiento axiológico porque la ética, pues, se rige por eso, bueno, y la bioética por añadidura, ¿no? Entonces, aquí se evidencian con metodología argumentativa, es decir, bueno, tú podríamos pensar que es así, pero ¿y qué pasaría si no fuera así, sino de esta forma? Y si fuera de esta, y si fuera de esta, y así vamos argumentando con los, con, nos trata de una dialéctica, ¿no? De a ver quién, quién se pelea más, sino realmente de argumentar con la razón. Luego, por comparación, epistemológicamente, es decir, explicando las cosas de dónde provienen y qué tienen que ver con nuestro fin último, etcétera, etcétera. Entonces, a mezclar el agua con el aceite, se le llama transdisciplina, porque se crea una nueva metodología, y así es, a diferencia de la pura ética, en bioética, por la naturaleza de los problemas, y estos problemas en sí, se requieren de ambas partes, ¿no? Y estas ambas partes significa que vamos a, tenemos que crear lo que se puede medir con lo que no se puede medir, y así hacerlo evidente. Parece como muy difícil, ¿no? Y de hecho lo es. Por eso les digo que quien domina esto es un profesional de la bioética. Si no, pues está hablando de ciertos temas, pero no está haciendo bioética. Bien, hay diferentes metodologías para hacerla. Helios Grecha, que es el principal exponente de la, de la bioética personalista, el personalismo, bueno, ya, ya lo han estudiado en otras materias, y lo podrán estudiar en otras más, y leer más. Entonces, no, no, ninguna de las, de los modelos filosóficos surgieron para la bioética, ¿no? Sino la bioética ha tomado de estos modelos. Entonces, el primero en utilizar el personalismo en bioética, y hasta ahora el mejor exponente, es, era Helios Grecha, ¿no? Bueno, es por sus textos que todavía siguen, Helios Grecha, y él propone un método triangular, en donde describimos el hecho científico, que puede ser no solo científico, ¿eh? Puede ser, pues, político, económico, etcétera, ¿no? Por ejemplo, con el dicho, su ejemplo del, de la eutanasia, ¿no? Si nosotros, eh, estamos estudiando la eutanasia. Bueno, si vemos que las pensiones, que ya se gastaron lo que nosotros producimos, ¿no? Entonces, para cuando nos toca pensionarnos, nos tienen que pagar la pensión las generaciones que están abajo. Pero no porque nos estén haciendo la caridad, sino porque alguien muy poco ético se robó la parte o utilizó, no en nosotros, pero la parte que nosotros generamos para cuando, cuando tuviéramos que vivir de, de nuestras pensiones, ¿no? Entonces, pues, claro, si las pensiones cada vez son menos los jóvenes y más la etapa poblacional de adultos mayores, pues, es muy lógico que haya la fuerte tentación de despenalizar la eutanasia, ¿no? Entonces, que ya se puede ejercer, pues, porque la gente la pide, o no la pide, pero, pues, alguien muy caritativo, entrecomillado lo de caritativo, decide, decide realizarla. Entonces, después de exponer, ya ven como la economía, aquí tendría que ver para estudiar la eutanasia, ¿no? Entonces, una vez que hemos descrito en qué consiste ese acto y de decir en qué consiste, tenemos que decir también dónde está el problema ético de las diferentes facetas de ese acto. Por ejemplo, en la reproducción asistida hay tantos pasos, cada paso tiene diferentes problemas éticos, ¿no? Digo, sí hay problemas más generales, pero también más particulares. De ahí nos iríamos a hacer un análisis, él le llama lectura antropológica valorativa, es decir, desde qué modelo vamos a analizar el problema, desde el liberalismo, desde el utilitarismo, desde el personalismo, y desde cualquier otro de los que surgen, ¿no? Y al final vamos a tomar una decisión. Ah, bueno, entonces, ¿es ético o no es ético? Este problema, si lo resuelvo así, ¿es lo más ético que puedo hacer o no es lo más ético? ¿Se dan cuenta? Así es como funciona. Su servidora, que fue alumna directa de Elios Grecha, me, pues, tomé la libertad de proponer este modelo triangular, pero en tres escalones, porque aunque sí es cierto que es circular, que después del juicio ético, uno regresa otra vez al análisis y regresa al marco antropológico y vuelve a repensar ese juicio ético, es cierto que es progresivo el conocimiento. Entonces, la forma como se me ocurrió diseñarlo ya está publicado. Entonces, pues, bueno, no, no hay ningún problema en que ustedes lo conozcan. Ya tiene, digamos, que mi autoría este esquema, pero me parece, pues, bueno, más fácil para el procedimiento que es, ¿no? Ahora, la otra cosa que hago yo en el esquema es que en la referencia del marco antropológico, de ahí surgen los principios y valores jerarquizados. Hoy en día hay quien hace bioética y lo único que hace así, lo único que hace es poner los cuatro principios del principialismo y van diciendo, esto es bueno en cuanto a la autonomía, en cuanto a la justicia. Es bueno o no es bueno en cuanto a cada uno de los cuatro principios. No, eso no es hacer bioética. O sea, eso es algo demasiado simple para hacer la bioética. Y es porque la jerarquía de los principios casi, bueno, a ver, no se describen igual, 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 pero prácticamente igual. Los principios y valores son los mismos, pero la jerarquía de los mismos es la que va a variar. A ver, si yo pongo el valor del dinero, este principio está presente en el personalismo o de los bienes materiales, en el utilitarismo, en el liberalismo, en lo que ustedes quieran, ¿no? Pero vamos a ver en dónde va hasta arriba. Como yo les decía, en esa jerarquía, si hasta arriba yo pongo la utilidad, también la utilidad está en el personalismo, solo que no es el primer valor. Se dan cuenta, la libertad, o sea, está en todos, pero no en primer lugar como en el liberalismo. Bueno, además ahorita vamos a ver cómo contempla el liberalismo esa libertad, ¿no? Etcétera. Entonces, la dignidad humana, pues bueno, en el personalismo está en primer lugar. Luego, todos hablan de dignidad humana, que hay que realizar un aborto por dignidad de la mujer y por dignidad del niño porque van a ser enfermos. Bueno, entonces, digo, si cada vez que nos enfermáramos, si nos muriéramos, ya olvídense de los médicos cubanos, ¿verdad? Ya no habría trabajo para ningún médico. Entonces, eso. Bien, entonces, del concepto de persona, ya lo volvemos a decir, emerge esta jerarquía. Más los datos científicos, más los límites del problema y tenemos que establecer cuál es el bien que se busca. Cuál es en última instancia la felicidad para este hombre en el problema concreto, ¿no? Si estamos hablando de la escasez de agua, pues bueno, no da igual que sea la escasez de agua porque no se ha decidido llevar conexiones eficientes o invertir en revisar las líneas de agua porque total esas nadie las ve y no va a llevar votos, pues eso no cae dentro de la bioética. Es un problema ético, sí, pero no cae dentro de la especificidad de la bioética, ¿de acuerdo? Entonces, si en cambio voy a ver lo que hace la, digamos, el que el agua esté contaminada por otro problema ético, que el agua esté contaminada y que la gente no tenga otra agua más que esa, bueno, pues en ese momento sí. O si yo voy a decir, bueno, es que se desperdicia mucha agua en algunos lugares y en otros no hay, bueno, pues en última instancia sí es un problema de bioética, ¿no? Entonces tenemos que ver dónde está la, la felicidad real de todos, porque la felicidad de uno es la felicidad de todo. Entonces, volviendo al esquema, una vez que hemos descrito el hecho desde el punto de vista con metodología científica y de ahí, de este hecho, emerge el problema ético y con el marco antropológico, perdón, del que partamos, van a, va a surgir una jerarquía de los principios y valores. No en todo problema tiene que haber todos los valores, ¿eh? Ojo, el, el valor que va hasta arriba de la jerarquía, sí, pero no todos los demás valores. Por ejemplo, si yo voy a tratar el problema de que no había suficientes respiradores en la etapa aguda del COVID cuando no había ni vacunas ni nada, ¿no? Bueno, pues obviamente el principio de justicia, ¿no? El valor de la justicia, pues siempre iba a estar presente, independientemente del marco antropológico donde yo lo quería utilizar, o sea, del que yo partiera. Pero, esa justicia siempre iba a estar supeditada al valor principal. En el personalismo, todo mundo tenía que tener derecho a, a tener un respirador. No, digo, si no había, pues es diferente, pero se tendrían que haber comprado, se tendrían que haber alquilado, se tendría que, que usar, este, medios incluso de, de ventiladores o de concentradores de oxígeno, de lo que fuera. En el liberalismo, pues solo los que quisieran. En el utilitarismo, pues solo los que fueran productivos para la sociedad. Se dan cuenta, la justicia está presente en, en los tres esquemas. Sin embargo, el valor principal es diferente y todos los demás valores van a estar supeditados al valor principal. Y entonces, dependiendo de eso, vamos a llegar a la resolución ética. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo más importante siempre, cuando hacemos bioética, es preguntar qué es lo que se debe de hacer y jerarquizar los valores. Es decir, no ponerlos arbitrariamente. No, si el valor de toda vida es importantísimo y todo. Pues la señora ya decidió abortar. ¿Cómo le hacemos? Bueno, no, espérame, el valor de toda vida es inalienable, pues entonces el que la señora quiera o no quiera, sí, claro que vale, en la decisión vale, pero no es lo que más vale. Lo que más vale es ese valor de la vida, por ende no puede abortar. Por ende vamos a buscarle una mamá que adopte al niño o lo que sea. Ahora, la jerarquía de valores, o sea, los valores generan principios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el valor de la autonomía en el liberalismo va a dar el principio del respeto por la autonomía. El valor de la dignidad de la persona, del personalismo, va a dar el principio de la inviolabilidad de la vida. El valor de la utilidad social, del utilitarismo, va a dar el principio del máximo bienestar para el mayor número de personas. Pero primero van los valores y los valores existen por sí mismos. Los principios es la aplicación directa y ya como lo iniciamos, ¿no? Como nuestras mentes crean un término o un conjunto de términos para iniciar ese valor. El valor de la honestidad, pues entonces sería el principio de no robarás, ¿no? O sea, no robarás tiempo de tu empresa, no robarás bienes de otra persona, no robarás el prestigio de alguien, no robarás, punto. Pero el valor es la honestidad, ¿de acuerdo? Luego ya el principio es como lo enunciamos y en la aplicación directa, ¿de acuerdo? Luego, bien, hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario o algo, porque yo ya no veo en mi destra si hay, si hay alguna pregunta. Pero bueno, bueno, ¿cuántos van a ser esos principios? ¿Se puede o debe delimitar su proliferación? Estas son unas preguntas bien importantes. Ya lo vamos a ver en esta segunda parte de la clase del porqué. La bioética tiene principios, pero no es una bioética de principios. Es una bioética que indica preceptos que van a iluminar esos valores en juego cuando se ejercita la libertad humana. Por eso el principialismo per se ni siquiera se considera un modelo de bioética. Lo voy a explicar ya al final de todo, es el último que voy a explicar, pero es el más difundido. Pero es que lo explico al final porque ni siquiera es una filosofía fuerte, ¿no? El utilitarismo es una filosofía fuerte. Particularmente yo considero que no es tan bueno como el personalismo, el liberalismo es una filosofía fuerte, sólida. Pero el otro ni siquiera es filosofía. Simplemente toman los cuatro principios, bueno, tres de los que estaban en el juramento hipocrático y el cuarto, que es el de autonomía, lo toman de cómo se enunció el informe Belmont respecto a la investigación en seres humanos, ¿no? Entonces, si nosotros continuamos mencionando la bioética de los principios, cada vez va a haber más, 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 más. Y con esto vamos a ir vaciando de contenido la formalidad en el sentido no gramatical, sino en el sentido filosófico del término formalidad, que es propio de ese principio. Por ejemplo, en la Declaración de Barcelona, la respuesta a la bioética de los principios o principialismo va a usar otros principios como son dignidad, integridad, vulnerabilidad y principio de precaución. A ver, o sea, primero es la dignidad, no la puede poner en un cajón desastre junto con los demás, porque la dignidad le pertenece a uno de los modelos más sólidos, a mi juicio el más, pero, pero bueno, sé que no todo el mundo piensa igual que yo y se vale, ¿no? No, 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 no faltaría más, pero todas son más, no es que sea uno más, yo no puedo decir la utilidad social, no, perdón, la utilidad social es el punto más importante del utilitarismo, o decir la, la autonomía, ¿no? La autonomía no es uno más, es lo más importante para el liberalismo, entonces, bueno, la integridad, bueno, a ver, la integridad surge de la dignidad, por ende, se van como vaciando de contenido, no es como le, le, la doctora María Dolores Vilacoro, una grandísima, extraordinaria jurista que se dedicó mucho a la, a la bioética, a la bioética y la, y el derecho, ¿no? Este, ella, bueno, ya falleció, pero ella en sus escritos dice que cuanto más derechos humanos se enumeren, menos se respetan. Y eso ella además lo saca de muchísimos autores, ¿no? No es que se lo sacó de la manga ya. Y es verdad, a más número de leyes, más se, más se violan, ¿no? A más número de, de, cuanto más pulverizamos un concepto, menos lo, lo podemos, o sea, o sea, la definición de, de un término siempre ayuda a profundizar en el, a interiorizarlo, a, pues sí, digo, no es para hacer pobreza el lenguaje, sino, porque nos trata de lenguaje, se trata, nos trata de sinónimos, se trata aquí de valores que son fundamentales, entonces, no podemos pulverizarlos haciendo nada más sinónimos para llenar páginas y páginas, ¿no? Entonces, bueno. Bien. Bien. Ahora sí, vamos a pasar a esta segunda parte de la clase. Voy a abrir el chat, a ver si hasta aquí hay alguna pregunta. Eh, escucha muy bajo, ta, ta, tan. Ya. Podrían checar el volumen. Volumen, volumen. Sí. Bueno, pues, eh, de la presentación voy a mandar un capítulo de un libro, en lugar de la presentación, a, a, a Jimena, para que, perdón, a Patti, estoy contando, eh, para que se los distribuya a los alumnos, y si alguien más lo quiere, pues, también, digo, nada más aguas con no plagiar, digo, ya está publicado y se tomarían bastante. Pero sí, con muchísimo gusto. Prefiero que lo tengan del capítulo porque es más completo y más claro. A lo mejor aquí no, es que no hay mucho tiempo de, de adentrar mucho en eso. El capítulo no es que sea muy largo. De hecho, tal vez está más corto, pero se entiende mejor, ¿no? Eh, bueno. Hay muchísimas corrientes o modelos filosóficos que influyen en la bioética. Estos modelos filosóficos, lo recuerdo en este momento, ya existían, no fueron salvo este que ni siquiera se considera modelo porque no es una, no es una filosofía pura y dura, este que es el principialismo. Pero los que sí proceden de la filosofía como tal, ya existían, y luego la bioética se ha apoyado en, en ellos para poder interpretar los diferentes dilemas. Dentro de los que existen, vamos a dividirlos en dos grandes grupos. El primer grupo es el grupo cognitivista o realista y el segundo es no cognitivista y son opuestos, ¿no? Para el cognitivismo la verdad existe, para el no cognitivismo la verdad o no existe o no es factible conocerla o como consecuencia de no existir y de no poderla conocer, el hombre la va creando individualmente, no solamente que cada uno crea su propia verdad, sino que cada uno crea su verdad en un momento determinado, ¿no? Entonces, cada persona tiene varias verdades y unas a veces son totalmente opuestas a otras, ¿no? De la misma persona. Entonces, bueno, ustedes me dirán si eso es como lógico. A mí, yo nada más les dejo la pregunta. Los hechos están vinculados a la verdad. Es claro, yo no puedo hacer algo partiendo de que, de que eso no existe. Aunque hay, hay filósofos que lo han propuesto, ¿eh? Y en las no cognitivistas los hechos no están vinculados a la verdad. Bueno, vamos a ver qué quiere decir esto. Bien. Este, este dilema, esta tensión entre el cognitivismo y el no cognitivismo es lo que siempre sucede en las discusiones éticas actuales, ¿no? O sea, y la gente les llama como, ay, la ética católica. No, no hay ética católica. El catolicismo tiene una ética. Sí, claro, ya desde antes, ¿no? Pero no es que haya una bioética católica. La bioética laica, toda la bioética es laica porque la ética es laica. No presupone ningún conocimiento religioso. Ahora, toda religión, no solo el catolicismo, tiene una ética, ¿no? En todas las religiones para el, 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 la, la unidad judeocristiana, pues son las tablas de la ley. Ese es, digamos, el compendio de la ética judeocristán, judeocristiana, ¿no? Este, pero cada, cada religión tiene su ética, punto. Por ejemplo, para el confucionismo, la ética era, eh, hacer las buenas costumbres para, a ver si lo puedo decir tal como es, actuar las buenas costumbres, unas costumbres tales que permitiera una paz social. Entonces, uno en lo privado, a lo mejor podía, pues, comportarse de un modo diferente, aunque fuera de pensamiento, pues, pero en lo público, en lo público que era también intrafamiliar, ¿no? Es decir, cuando hubiera alguien más, aparte de uno mismo, había que comportarse de manera tal que uno propiciara la paz y el entendimiento entre dos. Bueno, suena muy bonito. Luego, en la práctica es, es como, como curioso que pueda haber una en, en cada individuo, digo, si el individuo realmente se comporta así, incluso cuando está solo, perfecto. El problema es que, que puedas comportarte de una manera diferente a eso, ¿no? Y luego hay situaciones concretas, por ejemplo, el respeto al más viejo de la comunidad, de, de la comunidad, que puede ser la comunidad social o la comunidad familiar. Y el respeto, por ejemplo, la, la mamá no podía decidir en último término lo que su hija o tu hijo hicieran, porque antes de que la mamá opinara, estaba la abuela, por ser la mayor, ¿no? Ese tipo de cosas, bueno, pero como ustedes ven, hay un, una, una ética en cada, en cada concepto religioso. Por otro lado, por otro lado, existe una ley, una ley que no es de la bioética, ni tampoco es de, de, de la ética en general, sino es de algo que un autor, David Hume, empezó a, a, pues a describir como una falacia naturalística. Eh, de Moore, en el naturalismo, que es otra de las corrientes, que no la vamos a ver, porque ya, bueno, no, sí, sigue estando de moda, pero, pero a lo mejor en casos muy, muy, muy concretos. Entonces, eh, entonces, eh, Moore va a hablar de esta falacia naturalística que, o la va a aplicar a, a su propia filosofía, eh, de, de sociobiologista y naturalista, eh, desde la ley de Hume. ¿Qué dice la ley de Hume? La ley de Hume dice que el is, es decir, el así es, es igual al así debería de ser. Algunos críticos que, bueno, me parece que es, que es lógico, pero no deja de ser muy superficial, dicen que esto es por el inglés, porque en inglés el verbo ser y el verbo estar es el mismo verbo, que es el verbo to be, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? El, lo que es, la ley de Hume dice que primero se actúa y una vez que uno ya actuó, de ahí uno va a tomar las normas morales. Ejemplo, eh, si todo mundo empieza a beber mucho, ¿no? O empieza a fumar droga, la que sea, perfumar o, o leerla o lo que sea, este, quiere decir que no es malo. Se dan cuenta, es, es una forma, es, se aplica muchísimo en la biojurídica, muchísimo, el, el, el naturalismo de Moore, ¿no? Por esta ley de Hume, porque, no, pues como ya hay abortos, mejor hay que legislar el aborto. Como ya la gente consume marihuana, pues hay que legislar la marihuana. Luego ya sacan que porque es cuestión, eh, terapéutica. Toda la vida se ha podido usar la, el cannabis, o la cannabis, como se suele decir, en, para quitar el dolor toda la vida. Eso no estaba penalizado. Pero bueno, lo vuelven a tomar como argumento, ¿de acuerdo? Entonces, no es posible en realidad deducir de un hecho las normas morales. O sea, primero nosotros pensamos, ¿qué será bueno que haga? Y luego actuamos de acuerdo a lo que vimos que es lo bueno para hacer o no de acuerdo a eso. ¿Qué será bueno que haga? ¿Me pongo a ver la tele o arreglo mi closet? Digo, puedes ver la tele, no es malo, y puedes arreglar tu closet. Es muy bueno. ¿Qué es lo mejor? Arreglar tu closet. Te apunto. Te apunto. Digo, luego yo puedo decidir con toda mi libertad. Mejor ver la tele. Ya, no pasó nada. Digo, no pasó nada. Me deconstruí. En lugar de construirme a ser más ordenada, me, o sea, no, no me superé, ¿me explico? Eligiendo arreglar tu closet. Por decirlo. ¿No? Entonces, ¿no? Entonces, en la no cognitivista, los valores no pueden ser objeto del conocimiento. Tanto los verdaderos como los falsos, ¿no? Y en la cognitivista es necesaria una fundamentación racional y objetiva de los valores y de las normas morales. Bien. Bueno, entonces, aquí les he puesto la mayor parte de los modelos de antropología más frecuentes, que son los más más frecuentes, son los que tengo señalado con palomita. El personalismo, el utilitarismo, el libertarismo o liberalismo. El naturalismo sociobiologista solo se usa como argumentación para aprobar legalmente algunas cosas. Realmente no se usa mucho más. El principialismo, el principialismo, que es el más difundido, porque al no tener una fundamentación filosófica profunda como los otros tres, pues claro, no se necesita saber mucho. Y por ende, todo mundo juega a ser biotisista con el principialismo. La ética de las virtudes, que se oye muy bonito, pero no la vamos a revisar, está en el capítulo que voy a mandar. Pero les digo, en resumidas cuentas, presupone que una vida virtuosa, es decir, de actos buenos, se parece un poco al confucianismo en ese sentido, ya con eso eres ético. Pero bueno, podemos conocer, a ver, les voy a poner, por ejemplo, a Hitler, para no mencionar a ningún político actual, ¿no? Pero que puedo herir sus actividades o pueden estar de acuerdo conmigo, pero en Hitler yo creo que todos estamos de acuerdo. Pues no podemos decir que Hitler no fuera ordenado, y ser ordenado es una virtud. No podemos decir que Hitler no fuera trabajador, porque era muy trabajador, era un hombre con muchísimo carisma. Pues también el tener un liderazgo, este, pues es una virtud. Ahora, ¿Hitler era una persona ética? ¿Sí o no? No. Bueno, ya es muy rápido de contestar, pero era muy virtuoso, en algunas virtudes. Sin embargo, no iban a encaminarse al bien, iban a encaminarse a la efectividad de sus acciones. ¿Qué es lo que él quería hacer de verdad? Lo que él quería hacer de verdad era una raza pura que él consideraba superior, ¿no? Este, primero a considerar eso es algo equívoco, y no le importó destruir a personas, a civilizaciones y todo. Luego está lo que algunos autores, es una traducción muy mala, pero en fin, en algunos autores en español así lo van a encontrar, y en algunas instituciones así lo mencionan, entre otras la UNAM, el animalismo. Bueno, esto es considerar que el animal es igual al animal humano, digamos, ¿no? Que en cuanto a ética, pues es igual. Sin embargo, no es tan simple como lo estoy diciendo, el mayor exponente de esto, el primer exponente es Peter Singer, para que, si les interesa, pero bueno, nada más decirles de una manera brevificísima, que pues esto no puede ser por una razón muy simple, ¿no? El animal siempre actúa guiado por sus instintos. Entonces, si no hay libertad, no puede haber un juicio moral de una acción. Si a mí, porque tuviera yo Parkinson, se me cayó una taza, pues no pueden decir, aunque fuera valiososísima, pues no podrían decir que lo hice a propósito, porque no lo hice a propósito. Como un león, aunque se coma un niño, no lo está haciendo a propósito, está siguiendo su instinto. Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, es como, de acuerdo, el hombre tiene que cuidar del reino animal y vegetal, sin lugar a dudas, tenemos una responsabilidad ética con la ecología, pero, pero eso no hace que seamos iguales. No es que los animales no valgan, valen por su función. Ello sí, pues nosotros valemos per se, porque tenemos una finalidad que trasciende nuestra finitud. ¿De acuerdo? Bueno, dicho así de manera muy muy rápida. Vamos a empezar con el más antiguo de estos tres, de estas tres primeras corrientes, que es el modelo liberal radical. Es no cognitivista, es un subjetivismo moral. Nació del neuluminismo, de un liberalismo ético, del existencialismo nihilista, ¿se acuerdan? El nihilismo es como Nietzsche, por ejemplo, y de un cientificismo neopositivista. Desde luego está basado en las emociones y en las decisiones. La moral no, no se puede afundar ni en los hechos, ni en valores objetivos trascendentes, sino solo sobre la elección autónoma del sujeto. Ahora bien, voy a hacer una, un paréntesis aquí, porque tengo que explicar la diferencia entre autonomía y libertad. La libertad, esto está en el capítulo, ¿eh? La libertad significa, bueno, hay tratados enteros de libertad, pero de una manera más que simplista, la libertad es el conocimiento y la voluntad. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento del hecho. Si yo llego y le explico a un paciente que le voy a hacer una técnica de ICSI, bueno, todos ustedes saben lo que es una técnica de ICSI en reproducción resistida, pero no toda persona lo sabe, ¿no? Entonces, una técnica de ICSI y ya, pues el paciente no puede tomar una decisión ni libre ni nada que se le parezca. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento de lo que el hecho es. De lo que es el bien que el hecho persigue. De cómo voy a lograr ese hecho. ¿De acuerdo? Pues si en la reproducción asistida, la pareja que quiere tener hijo biológico, qué maravilla con la ICSI no van a dar un hijo biológico. Ajá, pero espérame un tantito. Ahora te voy a explicar cómo le vamos a hacer para dártelo. Si es que pega, ¿no? Entonces, ah, bueno, pues entonces no era tan maravillosa la situación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y por otro lado, la, la, digamos, las secuelas o las partes negativas que hay en ese hecho. Además, este es el conocimiento. El conocimiento del bien de que, de lo que es y del bien que persigue, ¿no? Y de cómo voy a obtener ese bien que persigue. Más la voluntad de hacerlo. Yo puedo decirle a un paciente con tabaquismo que el tabaquismo lo va a acabar matando, pero si él, él lo entendió, se lo expliqué muy bien, me tomé todo el tiempo del mundo, pero si el paciente no quiere dejar el tabaco, no lo va a bajar, punto. Entonces, no está actuando con libertad. Por eso, cuando hablamos de la educación sexual de los jóvenes, hay que decirles todo, no nada más cómo usar ciertos métodos para no embarazarse o no contagiarse tanto de enfermedades de transmisión sexual, de inflexiones de transmisión sexual. Hay que hablarles también de lo que es la sexualidad, de para qué es la sexualidad, de qué, qué se obtiene con, con el ejercicio de la sexualidad, que la sexualidad no es solo la genitalidad, en fin, todo lo demás. ¿Me, me entienden? Porque si uno no conoce todo, uno no está actuando libremente. Ahora, ¿qué es la autonomía? La autonomía también los, los animales son autónomos. Si nos encarcelaran, perderíamos la autonomía. Ahora no perdemos la libertad. Porque perdemos la autonomía para ir a donde se nos dé la gana y con quien se nos dé la gana y comer lo que se nos dé la gana y trabajar en lo que se nos dé la gana. Pero, pero la libertad de pensamiento, de creer en lo que creamos, de, de, de amar lo que querramos amar o a quien querramos amar, etcétera, pues eso nadie nos lo va a quitar, ¿no? Entonces, la autonomía es la posibilidad de hacer lo que querramos. Pero la autonomía, así como la libertad necesariamente está vinculada al bien, al bien en general, este, la autonomía no está vinculada al bien. Que puede ser que de casualidad querramos hacer algo que nos lleve al bien, pero puede ser que no, porque solamente está basada en nuestros deseos. Ahora, los deseos, la realidad es limitada, ya lo dijimos, pero los deseos no, ¿eh? Siempre vamos a desear más, 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 más. Entonces, pues bueno, es peligroso hablar o equiparar la autonomía a la libertad, porque no son lo mismo y porque los deseos siempre van a superar la realidad y esta medicina del deseo, pues, es muy peligrosa para el paciente, ¿no? Bien, entonces en el liberalismo radical esta autonomía, pues, se entiende en un sentido extremista y, pues, es un punto de referencia que es el primero de los valores, ¿no? Bien, en su libro Eros y Civilización, Eros de Chivilidad, Herbert Marcuse va a hablar de tres libertades, que es liberarse del trabajo, liberarse de la familia y liberarse de la ética, ¿no? Entonces, bueno, no se preocupen por eso y, ¿qué podemos decir con una crítica académica, ¿no? del liberalismo radical, que las verdades son parciales, pero no hablan, o sea, el deseo, lógicamente, para el liberalismo se necesita un ser consciente que pueda desear, ¿no? y llevar a cabo lo que desea, o al menos luchar por lo que desea. Obvio, el embrión no puede hacer eso, obvio, el paciente en estado de coma no puede hacer eso, ¿no? Pero eso no habla de toda la verdad sobre el hombre. La libertad no es un valor absoluto. Fíjense, estoy hablando de libertad, no estoy hablando de autonomía, estoy hablando de libertad, que es mucho más que la autonomía. La autonomía está comprendida en la libertad, no al revés. Bueno, ni la libertad es un valor absoluto, porque siempre se supone un bien primario, que es la vida. Es que yo me voy a suicidar porque soy una persona libre. Pues sí, claro que eres libre y autónoma para suicidarte, nada más que si te quitas la vida, dejas de ejercer tu libertad, porque para ser libre necesitas estar viva, ¿no? Este, y por otro lado, la libertad o la autonomía para expresarlo mejor, solo es para algunos en este modelo de pensamiento, para aquellos que puedan hacerla valer y expresarla. Ya lo dijimos, se necesita un cerebro funcional. y también presupone que no haya vínculos, porque los vínculos se van a considerar Marcuse, fue el primero en decirlo, como constrictores. Por eso hablamos de que, ay, es que ahora ya la gente no quiere comprometerse, ¿no? ¿Por qué se pasarán tan tarde los jóvenes? Es que no quieren comprometerse. Ya, con eso creemos que dijimos todo. No, es que no los estamos educando para ser libres, los estamos educando para ser autónomos, y es muy diferente, ¿no? Entonces, no hay una libertad para un proyecto de vida y de sociedad, ¿ok? Es decir, se pretende ser libre sin ser responsable, pero es que al conocer el bien, necesariamente nos volvemos responsables y al poner la voluntad de hacer algo, necesariamente nos ponemos como responsables, ¿no? Las normas y los valores no van a ser deducidas de los hechos, por eso es no cognitivista, sino originados por el sujeto. Como no se pueden conocer o no existen, pues cada uno se lo va fabricando según su medida. Ya lo dijimos, no está fundamentada en el bien porque no hace falta el bien. El bien es lo que deseamos, pero recuerden, a veces deseamos una cosa, a veces deseamos otra. Les pongo el ejemplo típico de bioética, ¿no? No, no quiero hijos, no me importa si lo aborto, si tomo anticonceptivos y me fallan, lo voy a abortar, tal. Pasan los años y ahora quiero un hijo a toda cosa, ¿no? Entonces, háganle como puedan, quiero un hijo y punto, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy clásico que sucede por todas las hormonas que puede uno llegar a tomar para bloquear la fertilidad y luego cuando se desea ser fértil, pues, pero es que la fertilidad no es un deseo o no deseo. ¿me explicó? Qué bueno que se desee, pero aún si no se deseara, pues, la fertilidad ahí está y si uno ha contraído matrimonio y ha formado una familia y si se puede, pues, nadie habla de tener dieciocho hijos, pero sí aquellos que con responsabilidad y generosidad uno pueda hacerse cargo de ellos, ¿no? Entonces, en el liberalismo radical, la decisión ética está basada en emociones, en situaciones subjetivas y en intención de la acción. Bien, vamos a pasar a ver la, la, la siguiente en, en fecha, digamos, en historicidad, que es el utilitarismo o pragmatismo. Para los ingleses que fueron realmente quienes comenzaron esta, esta filosofía, ¿eh? Recuerden, no, no su aplicación en bioética, eh, se le llama utilitarismo y para los americanos pragmatismo y es muy pegajosa porque precisamente es súper práctica, súper práctico el utilitarismo. El juicio moral va a estar basado en el bienestar que no es lo mismo bienestar que bien y en preferencias personales con un ejemplo de clase así muy pueril para definir bienestar. Por bienestar ahorita todos estaríamos cenando, descansando, divirtiéndonos lo que fuere. Bueno, espero que un poco aunque sea se diga. por nuestro bien que es diferente del bienestar estamos trabajando para aprender más, para tratar de ser mejores, para lo que cada quien de ustedes tenga como objetivo, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia entre bien y bienestar. y la la digamos lo que ofrece el utilitarismo es minimizar sufrimientos para el mayor número de sujetos. Pero si nosotros minimizamos para el mayor mínimo de sujetos, ¿qué pasa con la minoría? que no alcanzó a ese a ese bienestar. Entonces se crea una ética del poder donde la mayoría tiene pero hay unas minorías que no van a tener y no estoy hablando de dinero necesariamente, ¿eh? Aquí sería pues bueno al ser bioética pues a lo mejor acceso a servicios de salud, este eh acceso al agua, ¿no? No estamos pensando solo en México, en bioética global, a la alimentación, estamos pensando en África, en en donde ustedes quieran, ¿no? Entonces fíjense a qué podemos llegar, pero sí es muy práctico el utilitarismo. Eh es no cognitivista, está muy difundido en los países anglosajones, también deriva del empirismo de David Hume en el sentido de gusto disgusto y en ese sentido de gusto disgusto es que presupone un cerebro funcional de nuevo que sea capaz de experimentar placer y dolor. para para Jeremy Bentham y para Stuart Mill hay que maximizar los dos creadores de de esta corriente Bentham era el americano y Mill el inglés hay que maximizar el placer minimizar el dolor ampliar la esfera de las libertades personales para el mayor número de personas ya dijimos lo que pasa con ese esa minoría que no alcanzó a eso ¿no? de ahí surgen diferentes propuestas de ética pública sobre base de una fundamentación individualista por fuerza al igual que es individualista el liberalismo bueno el liberalismo es un extremo del individualismo hay un rechazo a la metafísica es decir a buscar qué pasa qué hay más allá de de esos límites ¿no? es decir nunca se ve la ontología de la persona no se pueden alcanzar verdades universales ni normas éticas válidas para todos entonces hay mucha gente que publica temas de bioética pero no hace bioética y que va a decir es que no hay una sola ética es que ¿dónde está el bien? etcétera ¿no? yo les estoy dando estos criterios bueno independientemente de que se me va a notar que no estoy de acuerdo con ellos pero bueno si ustedes lo están muy respetable nada más para que vean que el decirlo tienen razón si parten del utilitarismo lo malo es no saber de dónde están partiendo para llegar a esas conclusiones ¿no? y el principio básico es decir la jerarquía superior de de todos sus principios a lo que están superitados todos los demás es evaluar las consecuencias de una acción en base a la relación costo-beneficio costo no necesita ser económico ¿eh? y eso podemos decir que es para la utilidad social tiempo que en todos los hospitales pediátricos de Estados Unidos estuvo de moda que los niños con bajo peso al nacimiento bueno para los no médicos tener bajo peso al nacimiento significa falta de desarrollo no significa que van a ser felizmente delgados de sus niños ni muchísimo menos significa que que faltó maduración y que es bajo peso talla baja también este y están acompañados en muchísimas ocasiones de malformaciones sobre todo del sistema nervioso periférico en este caso sobre todo de columna pero bueno no solo eso entonces ¿qué qué pasa? ¿no? que en ese tiempo más o menos alrededor de los años sesentas se se decía que se hizo como una tabla que seguían todos los hospitales y se se le puso un valor numérico ¿no? por talla peso tiempo de gestación y malformaciones si no daban según el número que sacara el niño la 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 calificación numérica que sacara se le daba todo para salir adelante es decir costo beneficio porque se presuponía que iban a salir adelante y si no se les dejaba morir se les dejaba morir de frío de hambre y de sed ya no se les hacían se les dejaba en la cuna pero ya destapados pues para que sufrían en el menor tiempo posible y les diera ahí una neumonía o lo que fuera pero ya no se les daba ni de comer ni agua ni nada 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 ok entonces bueno eso ya luego se quitó pero sigue siendo esta relación costo beneficio un paciente no va a salir adelante en medicina pública ya no se le hace nada un paciente bueno es verdad si no va a salir adelante no tenemos que hacer medidas de de que sean desproporcionadas una cosa es la proporcionalidad terapéutica pero fíjense en la proporcionalidad terapéutica el médico el equipo médico está pensando en el bien del paciente en no hacerlo sufrir con medidas de ensañamiento en el costo beneficio está el equipo médico está pensando que le sale más barato al hospital entonces a lo mejor por fuera la acción se puede ver igual recuerden que la bioética no se dedica a juzgar a la persona eso lo hace la ley civil lo hace la ley religiosa la religión que sea lo que usted y lo hace la propia conciencia ¿no? pero sin lugar a dudas es como una disciplina que ayuda a que la persona sea mejor ayudándole a reflexionar pero mucha gente se siente como pues como presionada por si acaso alguien lo está juzgando ¿no? no en realidad no a veces algún alumno puede sentirse ay pues digo uno ignora lo que hacen los alumnos ¿no? en su vida privada pero a lo mejor se siente pues interpelado por algo que uno dice que no es algo bueno ya y se enoja ¿no? pero ni la bioética ni nosotros como bioticistas debemos de dedicarnos a eso ¿no? se trata de orientar para actuar lo mejor que se pueda ¿ok? bien en el utilitarismo el concepto de calidad de vida está contrapuesto al de sacralidad de la vida si algún día me vuelven a invitar les doy una pequeña charlita sobre la calidad de vida porque es hasta divertida ¿no? pero este pero bueno eh sí claro si yo simplemente voy a evaluar el valor de un paciente por la calidad de vida que va a tener pues bueno a lo mejor ya no le echo ganas como quien dice ¿no? como médico pero en cambio si vemos la sacralidad de la vida esta tarde sin ir más lejos me llamó la abuelita de un niñito eh para pedir una cita ¿no? me decía es que mi hijo y mi nuera los dos son sordos pero afortunadamente mi nieto no lo es entonces quisiera yo preguntarle ¿qué? ¿qué podemos hacer? pues para que hable y tal y como se le puede enseñar si los papás no le pueden enseñar a hablar ¿no? entonces este eh bueno y le dije señora nada más tiene usted que estar consciente que muchos pacientes sordos tanto matrimonios sordos pues de que ambos son sordos no quieren que sus hijos pertenezcan al núcleo de normoyentes quieren que pertenezcan al núcleo de los que no oyen y la señora muy sabiamente digo yo nomás le dije previo a ver al niño ¿no? este pues que lo investigara para que la pobre abuelita no gastara en una consulta y todo lo demás sin llevar al niño y bla 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 este si los papás al final iban a frustrar todo el asunto ¿no? este y porque bueno a fin de cuentas pues ellos eran la patria protestar la señora muy sabiamente me dijo doctora mire este yo creo que ellos están de acuerdo en que el niño hable pero aun si no los tuvieran toda persona tiene derecho a que las capacidades que tenga pueda desarrollarlas y que wow esta señora si sabe ética y bioética además ¿no? porque esa era la respuesta correcta a esto ¿no? entonces bueno esta calidad de vida pues claro a veces no 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 se hace nada por un paciente aunque el paciente podría mejorar esa calidad de vida con algunas cosas pero claro llevan trabajo llevan mucho mucho esfuerzo el el lograrlas pero no es que se vaya a curar simplemente va a mejorar las cosas ¿no? eh mientras que cuando consideramos a la vida sagrada y no me estoy refiriendo aquí a ningún concepto religioso ¿eh? me estoy refiriendo a sagrada porque la vida nos es dada pues es obvio que logramos entender las cosas de manera diferente está basado solo en factores biológicos y económicos hay varias fórmulas para este análisis de costo-beneficio costo-eficacia cual y que es quality adjusted life years por los años de vida que le queden con calidad de vida este y solo eh es persona quien es capaz de sentir placer y dolor aunque Peter Singer se le atribuye el animalismo del que hablábamos también es clasificado como utilitarista ¿no? en en algunas cosas ¿cuál es la crítica? que la relación costo-beneficio es válida cuando se refiere a un mismo valor o a bienes homogéneos y jerarquizables pero la persona humana no es lo mismo que su productividad es decir son son situaciones heterogéneas entonces estos valores jamás son negociables en base a cálculos cuantitativos es difícil sino imposible prever todas las consecuencias de un acto para después realizar un balance y los débiles o incapaces o no nacidos o todo lo que ustedes quieran no van a ser considerados personas por el utilitarismo y por ende son de los que no van a tener los mismos derechos que otros ¿no? entonces pues bueno se está violando un principio de igualdad y de no discriminación dentro de las subcorrientes está están estos tres estos ni los vamos a ver pero el principialismo que pues habla de la no maleficencia beneficencia autonomía y justicia es esta corriente que vamos a ver al final porque ya les decía que está muy muy difundida y que bueno que ni siquiera es una corriente como tal ¿no? bueno y por último el el perdón ya es que la cambié lo vamos a ver ahorita entonces el principalismo fue ideado por Childress y Bouchard y está presente en la literatura anglosajón al principio no hicieron este no pusieron ninguna jerarquía entre ellos pusieron beneficencia no maleficencia autonomía y justicia por ende como algo como algo mega práctico lo que siempre prevalecía era la autonomía bueno ¿en qué quiere el paciente? tal cosa ah pues ok es lo que el paciente quiere y ya se iban al traste la justicia la beneficencia y la no maleficencia posteriormente a eso eh un autor español eh Diego Gracia se le ocurrió jerarquizarlos pero los jerarquizó de una manera un tanto cuanto curiosa puso no maleficencia y justicia como principios que siempre deben de llevarse a cabo y luego autonomía y beneficencia cuando se pueda entonces digo y cuando están en contraposición la no maleficencia con la justicia ¿qué hace la persona? o sea no sirven para actuar tampoco porque no puede uno jerarquizar de dos en dos si uno quiere jerarquizar uno luego otro luego otro y luego otro porque los tres últimos deben de estar digamos dependientes del primero pero él pone dos en primer lugar y dos en el último lugar o sea vas a actuar bien si se puede no perdón es que siempre que se busca el bien lo cual no significa curar al paciente necesariamente eso quienes somos médicos o estamos en el área biomédica los damos perfectamente no siempre se puede hacer algo por el paciente pero eso no significa buscar el bien del paciente buscar el bien del paciente es darle consuelo es darle terapia física terapia emocional acercarlo a su familia facilitarle la vida egresarlo al hospital para que ya no gasten eso es buscar el bien del paciente entonces si estamos buscando el bien necesariamente estamos excluyendo la maleficencia que es actuar mal ¿no? y la autonomía digo pues el paciente si ya se quiere salir del hospital se va a salir del hospital si quiere seguir en el hospital pues se quedará digo de todas formas se toma en cuenta eso ¿no? y la justicia pues es lo que darle a cada uno lo que cada uno necesita entonces bueno han surgido otros modelos como la biótica feminista este la ética de las virtudes la ética casuística es que ya hubo un caso ¿no? como las leyes en Estados Unidos la ética narrativa que es como contar la historia del paciente y dependiendo de pues cual haya sido su historia tomamos importancia Adriano Pessina un gran bioticista de la Universidad de Milano dice criticando al principialismo que la bioética solo puede asumir el método de investigación que es específico de la reflexión ética de la que depende por ello la bioética de principio parecería utilizar criterios generales y comunes como son la de esos cuatro principios sin embargo en lo concreto puede llegar a conducir a conclusiones diametralmente opuestas en la valoración de un mismo caso dejan al arbitrio del individuo su ordenamiento jerárquico es decir al final cada quien va a tomar la jerarquía para que salga lo que quería que saliera ¿no? y además pueden asumir contenidos diferentes que se entiende por justicia por ejemplo justicia distributiva connotativa o de cual ¿no? entonces bueno y ahora sí ya por último vamos a ver el personalismo el personalismo es cognitivista es netamente realista personalismo nace del personalismo comunitario de Muñez que no le alcanzó mucho tiempo para desarrollarlo porque murió el personalismo surge entre las dos guerras y era una propuesta política social bueno sobre todo social para reconstruir acababa de de estar destruida Europa con la primera guerra mundial pues se trata de reconstruir a la sociedad ¿no? entonces a él se le ocurre pues reconstruirla a partir de de la persona humana ¿no? después de Muñez vinieron otros con otros modelos de personalismo y por último Mafitem Jacques Mafitem y luego desde con el aporte de de Husserl y de Dittstein con el fenomenólogos junto con el personalismo va a comenzar a aplicarse a la bioética tanto Carol Boitigua como ya directamente es Grecha y el personalismo lo que va a proponer en general pero también en bioética es que la persona es el vértice histórico crea a la sociedad no es parte de la sociedad sino es es la sociedad misma se reconoce en su dignidad y en su esencia es decir en su naturaleza es una unidad físico psicosocial pero además espiritual que trasciende y por espiritual no estamos hablando de ninguna religión una persona es persona tanto si cree en un ser superior como si no pero eso no le quita su capacidad espiritual de preguntarse sobre sobre eso ¿no? sobre si hay un ser superior o no el yo personal es irreductible no se puede reducir a cifras a átomos a células a funciones etcétera y hay una distancia ontológica y axiológica entre el hombre y los otros seres vivientes y no vivientes ¿no? lo que ya decíamos del animalismo y la sociedad tiene que tener también digo ya en conjunto hay que comprender que la persona es la referencia última ¿no? o sea en el sentido de más importante no puede uno masificar a la sociedad ¿ok? el hombre representa el vértice del fenómeno vida y la vida humana tiene una peculiaridad porque además de ser una vida biológica también hay un plano psicológico y un plano espiritual ya sabemos cómo se define la a la persona como ente subsistente capaz de la racionalidad según la definición de Boesio hay otras más modernas y es una individualidad porque cada uno somos uno solo constituida por un cuerpo animado es decir vivo y estructurado por un espíritu y es sujeto y objeto de la acción moral tanto en el campo médico como en el campo de lo que ustedes quieran de acción de la persona ¿no? viene del término prosopón o más puede reflexionar en sí mismo puede autodeterminarse puede aprender no solo de enseñanza sino de asumir el sentido de las cosas y dar sentido a sus expresiones y a su lenguaje con cien debe ser siempre entendida como un fin y nunca como un medio y es una unidad de medición para juzgar lo que moralmente es lícito o no va a haber bueno ya dijimos el primer principio es el de la dignidad humana y luego viene el de la vida ¿no? el de la inviolabilidad de la vida ¿por qué? por lo que dijimos hace rato si uno no está vivo no hay ninguno de los demás principios después de esos vendrían no en este orden en el orden que sea porque los demás sí pueden cambiar de orden dependiendo de lo que se trata el caso el principio de totalidad el de libertad y responsabilidad el de socialidad y subsidiariedad socialidad significa pues eso ¿no? que nos preocupamos de toda la la sociedad Javier eh perdónen es que está sonando mi teléfono y el de subsidiariedad que vamos a dar a cada uno es es como un poquito diferente al de justicia vamos a dar a cada uno lo que cada uno necesita pero el que recibe se vuelve responsable de eso que recibe ¿de acuerdo? por ejemplo le vamos a dar servicio médico servicio de salud al que lo necesite pero ese que lo recibe tiene que ser responsable de eso no puede desperdiciarlo ¿no? como no tomándose los medicamentos o no haciendo lo que le le piden ¿no? está luego el principio de corporeidad el de la vida física ya lo dijimos el principio terapéutico que deriva de la única totalidad de la persona y que nos permite intervenir la parte en beneficio del todo pero también nos permite intervenir ¿no? porque es como si nos preguntáramos bueno si de todas no nos vamos a morir pues para qué hacerle nada al paciente bastaría con darle un analgésico para que no sufriera ¿no? entonces no el principio terapéutico no no solo nos permite sino nos conmina a actuar en beneficio del paciente la libertad ya dijimos lo que es y siempre implica la responsabilidad y bueno ya les expliqué lo que lo que significa la sociabilidad y la subsidiariedad y bueno con esto termino así safe y quedan cinco minutos del tema este lamento mucho pero es que es mucha mucha información para este para para solo dos dos horitas que además nos tomamos quince en empezar así es que bueno doctora muchas gracias por su no te oigo pata ¿ahí me escucho mejor? ¿ahí me escucha? sigo sigo sí ¿me escucha? bueno yo no oigo pero no importa si quieres que lea preguntas o no sé si alguien me puede indicar si me escuchan o no me escuchan hablan de lo que se oye y lo que no se oye y de lo de la presentación y nada más pati pero bueno si los demás que oyen pues adelante luego chatearemos tú y yo muy bien yo de momento no hay de nada pues solamente agradecerles a todos su participación el día de hoy en el seminario y este les haremos llegar el capítulo que la doctora nos ha mencionado si ustedes lo desean pueden escribirme un correo electrónico a patricia.mansilla arroba cisa punto o r muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias doctora lamento que no me pueda escuchar pero en un momento más me comunico con usted ya ahora sí ya ya me escuchó ay ya se me fue otra vez de coraje bueno nada así pasa con la tecnología que se me fue otra vez nada de momento Bueno Y si ya no hubo Más nada Les Agradezco mucho A todos Por su paciencia Y Bueno Yo no leo ninguna pregunta A lo mejor no Alcanzaron a tener dudas Ni nada Pero bueno Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video